Somos representantes de Excel Company en Panamá, en esta ocasión en el congreso estamos lanzando un producto excelente que se llama Xtreme H2O, lentes de contacto blandos custom y también estamos promocionando todo lo que tiene que ver con contactología especializada. Nuestra compañía en Panamá es Total Vision y bueno, muy felices de estar compartiendo con ustedes este lanzamiento.